Aquí vamos a encontrar el dolor, entramos a través de la mentira y una de las formas de escaparnos o de irnos hundiendo es ir añadiendo dolor a dolor a dolor, pero en esta rama de destrucción vamos a ver la caída mucho más fuerte, se precipita a mucha más velocidad porque empieza a añadir dolor tras dolor tras dolor y entonces el dolor va a crear amarguras, el dolor obviamente está atado a falta de perdón porque no hemos perdonado a los que nos agraviaron, a los que nos abusaron, a los que nos abandonaron y entonces escogemos una morada de dolor donde lloramos, yo recuerdo que esta fue una de mis caídas más importantes cuando el diablo me empezó a destruir a través de los pactos del ocultismo y a través de los que hayan leído mi vida, mi historia a través de mis libros pues saben como el diablo me llevó hasta un hospital psiquiátrico donde el dolor fue una cosa terrible cuando me quitaron violentamente a mis hijos, cuando perdí a mis seres queridos, o sea vi tantas cosas que me llevaron al dolor y el dolor me fue hundiendo, me fue hundiendo y era un abismo sin luz, muchas veces me llegué a sentir como que estaba en un hueco negro donde ya no había luz arriba y el dolor te va conduciendo y te va precipitando hacia esto y entonces estas cosas empiezan a llevarte a soluciones cada vez más terribles, obviamente en este diagrama se van entrelazando las diferentes partes y la destrucción va a ser una de ellas, el dolor lleva a la destrucción, gente por ejemplo que se lastiman a sí mismos porque dicen no la gente no puede ver mi dolor y como no pueden ver el dolor de mi alma y me estoy desangrando, hay hasta canciones, yo recuerdo cuando estaba en el mundo como cantaba aquella canción de Rafael que decía porque tengo el corazón en carne viva, uy yo la ponía y la ponía y la ponía porque yo sentía mi corazón en carne viva pero como la gente no podía ver mi corazón entonces era necesario yo herirme, yo enfermarme para que la gente tuviera misericordia de mí, para que la gente tuviera piedad de mi dolor y entonces esta gente que vive en estos dolores siempre está buscando la autoconmiseración que por favor tengan misericordia de mí, por favor si aún te deben algo porque les hiciste un servicio en vez de decirles dame lo que me debes porque es justo, hice este trabajo para ti y me pagas porque es lo justo que me paguen, por favor no puedes pagar porque mira tengo muchos problemas en mi casa y tengo que pagar mi medicina, la gente no te va a pagar porque tienes que tomarte una medicina o porque tienes que pagar la renta, la gente te debe de pagar porque hiciste un servicio correcto y porque es el deber de ellos que te paguen, no necesitas estar en una situación de dolor para que alguien cumpla con sus obligaciones, amén, cuando la tarjeta de crédito te viene a cobrar o el IRS te viene a cobrar, la Hacienda te viene a cobrar, no te viene a decir ay por favor pájanos porque si no cómo vamos a hacer los puentes y las carreteras, dicen me pagas porque si no te meto a la cárcel, entonces fíjese cómo va actuando una persona en rechazo y en dolor y empieza a destruirse y empieza a querer que la gente vea ese dolor y eso empieza y eso ya va formando una personalidad totalmente derrotada, una personalidad que siempre está buscando ay pobrecito de mí, miren pobrecito pastor, miren pobre de mí, miren que yo no puedo, miren que yo no sé, miren que yo no sé leer, miren que yo no me puedo meter al internet, no mi hermano, todo esto proviene del querubín protector que ha ido formando estructuras de rechazo dentro de ti y te ha sido hundiendo en estos pozos, pero esta no es tu morada, hoy vas a salir de ahí, vamos a sacarte de esa morada porque esa no es tu destino en el cual tú tienes que estar.